hola qué tal a toda la gente red social era fiel seguidora de este su espacio juvenil cristiano quiero desearles que dios les bendiga grandemente en este día y este vídeo lo hacemos de muy improviso solamente para comunicarles una excelente noticia hemos llegado a nuestra segunda meta en la página de facebook de ej se logrando un total de 213 likes en la página hasta el día de hoy si muchas 213 likes en la página y para ello quiero desearles que dios los bendiga por el apoyo y muchas felicidades a ustedes primeramente que han hecho de jc una comunidad ya bastante considerable no es la meta final pero somos bastantes los que seguimos jc así que solamente me resta comunicarles un poquito de buenas noticias de spoilers como lo quieran ver estén esperando próximamente en la página un festejo al estilo de jc de los 200 seguidores y por lo tanto sin más por el momento nos despedimos y nos vemos hasta la próxima